Pisco Sour Café Restaurant, les invito a disfrutar todo lo mejor en la gastronomía peruana con el norteño, mariscos, parriadas, anticucho y más Y tenemos lo mejor en desayunos peruanos y sándwiches peruanos Y no te olvides, los menús de martes a viernes, llámanos 845-561-5153 Estamos localizados en 88 de Broadway, de New Bern, New York Pisco Sour Café Restaurant, lo mejor ¡No vayan!